Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del ex diseñador de la escudería McLaren de Fórmula 1, me refiero al ingeniero inglés Gordon Murray porque Gordon Murray muestra el cambio manual de 6 marchas del T50 V12 y bueno, el superdeportivo de Gordon Murray precisamente va a tener cambio manual pero con algunos avances y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el McLaren F1 fue uno de los automóviles más espectaculares y rápidos de la década de los años 1990 y aún hoy en día es un deportivo que tanto por sus prestaciones hasta no hace mucho seguía siendo el automóvil con motor atmosférico más potente en la historia es un ejemplo a seguir para todos aquellos que buscan crear el Hypercar definitivo de hecho así fue, de hecho al que fue el primero y más icónico de los McLaren de ciudad que le han salido en la última década a varios sucesores especialmente en su propia casa como primero con el McLaren P1 y más reciente con un ejemplo más cercano con el McLaren Spital sin embargo, el padre de esta criatura, el legendario ingeniero inglés del ex equipo Brafham y del actual equipo McLaren en Fórmula 1 Gordon Murray asegura que el verdadero sucesor del legendario McLaren F1 aún está por llegar y de hecho Murray actualmente está trabajando en él bajo su propia marca llamada IGM y promete volver a revolucionar el mundo de los autos deportivos de altas prestaciones bueno 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 así que quién mejor que el propio responsable del modelo original para crear a su verdadero sucesor y teniendo en cuenta que la electrificación parece imparable en cualquier segmento de la industria automotriz y que cada vez y que cada vez es más complicado construir verdaderos automóviles ligero Murray que cree que esta podría ser la última oportunidad de hacer algo parecido a lo que el McLaren F1 ofreció en sus días bueno como una especie de canto de cine este nuevo vástago va a emplear un bloque de 3,9 litros tipo B12 atmosférico desarrollado por la marca Cosgurt que va a entregar una potencia que va a tener una potencia de 659 cb y como par máximo tendrá 550 nm que va a subir y que va a llegar hasta las 12.100 revoluciones por minuto no parece que las prestaciones no parecen que fueran las prestaciones más alucinantes que se haya visto pero Murray matiza que su potencial real está más cerca de los 700 cb gracias al efecto Ram Air gracias a la toma de aire ubicada en el techo bueno el motor va a estar asociado a una transmisión de tipo manual de 6 marchas desarrollada por la compañía X-TRAC es en este apartado donde se tiene novedades dado que el ingeniero mostró parte del proceso de ensamblaje de este avanzado cambio manual y una opción por la que apostó el mismísimo Murray que afirma que el sistema está calibrado para aprovechar mejor las prestaciones que ofrece el motor tipo B12 y que se transmiten al eje trasero de este mismo vehículo y bueno, otro componente destacado son unos discos de freno carbocerámicos bueno y al igual que el F1 original va a ser completamente ligero y esto es lo que dice Murray bueno, hoy en día cuando alguien anuncia un nuevo superdeportivo y pesa 1500 kilos salen aplaudidos lo que me parece increíble bueno este auto, este coche sin embargo pesará menos de 1000 kilos concretamente si se fijan el último boceto técnico será 980 kilos con un reparto de peso perfecto de 50 por 50 si esa estimación se hace realidad se habla de un auto con motor tipo B12 aún más ligero que el McLaren F1 lo que es aún más impresionante si se tiene en cuenta que tiene que cumplir con muchos requisitos de seguridad que el automóvil original no cumplió cuando se creó a mediados de la década de los 90 y bueno bueno, Murray ha puesto como fecha de lanzamiento para el año 2022 el modelo T50 aunque IGM ya está buscando compradores como es de esperar no va a ser barato ni tampoco va a ser con una producción abundante porque solamente van a ser 125 ejemplares y 25 de ellos van a ser para las pistas a un precio que va a partir de las 2 millones de libras de libras, quiero decir algo así como algo así como 8 millones de pesos chilenos y será interesante ver como el propio creador del McLaren F1 reinterpreta el concepto para los tiempos de ahora además como ya se anunció en 2017 el equipo de Murray también trabaja en un deportivo ultra ligero y asequible conocido como T43 que va a tener un precio por debajo de las 40 mil libras algo así como 38 millones de pesos chilenos en palabras del propio Murray dice que es una especie de Lotus Elise pero utilizable para el día a día con su innovador chasis iStream y un motor Ford de 3 cilindros con turbo con una que tiene una potencia de 215 sb y bueno bueno aquí pueden ver aquí pueden ver algunos de los automóviles que ha diseñado el mismísimo Murray y bueno con esto me despido adiós, camifuera, chao